Son los terroristas, ustedes, sionistas, son los terroristas, ustedes, sionistas, son los terroristas. Hoy pareciera ser que la palabra salam, cuya significado paz, está vacía de contenido en Palestina. Está vacía de contenido en las Malvinas, está vacía de contenido de los pueblos árabes y del Medio Oriente que sufren la existencia misma de este Estado genocida, terrorista, que aplica políticas de apartheid sobre un pueblo que no tiene ejército, sobre un pueblo que no tiene fuerza armada, sobre un pueblo que no tiene amiones para defenderse. No hay conflicto, no hay guerra. Lo que está ocurriendo es un genocidio por parte del Estado terrorista de Israel, que ataca a diario con armas no convencionales, no permitidas por la Convención de Ginebra, como la bomba de Fósforo, que ataca a poblaciones civiles, que destruye los edificios donde funcionan agencias de noticias que no son afín al régimen genocida. Hoy jamás le dice al mundo, hace 73 años que venimos hablando, se acabó, se acabó. Hoy las sirenas suenan en todo el territorio ocupado. Hoy los aeropuertos están atacados. Hoy tienen miedo y miedo a la dignidad humana, porque no es el poder bérico el que los sostiene, es la convicción, es la fe, es el peligro de justicia, es el reclamo de que se conozca la verdad en todo el mundo. Hasta la victoria siempre, y no es una frase, el pueblo palestino habrá de vencer. Y por eso el sionismo no es judaísmo, el sionismo es fascismo, es churrinismo, es racismo. Y desde acá, desde la comunidad judía, antisionista, nos solidarizamos con el pueblo palestino. Y yo lo quiero decir, si me permiten, mis hermanos del pueblo palestino, compañeros asesinados del pueblo palestino por las balas del sionismo, somos presentes, ahora y siempre, y hasta la victoria siempre, venceremos. Y ver estos clubes, estas mierdas de los medios de comunicación que tenemos en la Argentina, que están mintiendo, que hablan de conflicto, hablan de guerra. ¿Cuántos tanques tiene palestina? ¿Cuántos aviones tiene palestina? Ninguno, pero que tienen sus cuerpos, los cuerpos de sus mujeres, los cuerpos de sus hombres, los cuerpos de sus ancianos, de sus niños, de sus niñas, se aferran al territorio. Esa es la arma fundamental. Y les pregunto, a tantos miembros de la comunidad judía, a los que resisten, los amo y los aplaudo, pero a esa mayoría que calla, les pregunto, ¿no han sufrido mucho? No conocieron en su carne y en su alma, el nazismo. No pidieron amor cuando recibían odio. No pidieron justicia cuando los masacraron. Tienen entonces más obligación que nadie, porque el que sintió el carne propio a la muerte, no puede causar como están causando la muerte al pueblo palestino. Si no, mienten, mienten. Esa es la verdad de fondo. Por eso, la solidaridad y el abrazo con este pueblo que lucha por defender su territorio, porque lucha por la vida, en contra de un Estado que vive luchando por la muerte. Bueno, estos días he sufrido las noticias de saber cómo a mi familia le bombardean la casa. Una hermana con cinco niños se ha quedado sin casa. Otra está atrapada en su casa sin poder salir sin comida. Y todos, todos mandan mensajes cada noche despidiéndose porque cree que va a ser la última. Con sus niños aterrorizados, abrazados, esperando la muerte. El mundo no puede seguir guardando silencio ante esto. Por favor, les pido a todos, los que están acá y los que nos vean, solidarízense, entérense, no crean más las mentiras del terrorismo. Jamás es un partido político, la resistencia es el pueblo. Y se defiende, nada más que se defiende, con lo poco que tiene, ante una potencia bélica que los asesina todo el tiempo. Y sobre todo a niños. Apuntan a niños. No son efectos colaterales. Los matan a propósito para quebrar el corazón del pueblo palestino, para quebrar el pueblo del mundo de la resistencia, para quebrarnos a todos, para que nos sintamos, para que nos vencen. Pero a pesar de que a veces caemos, tenemos que levantarnos y seguir luchando por este hermoso pueblo, que no se va a rendir. Y tenemos que hacerles saber que estamos con eso. Gracias, compañeros y compañeras. No tengo lugar, no tengo paisaje y yo no tengo patria. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, compañeros y compañeras.